¿Cuál va a ser tu futuro en el rugby? Lo definí con mis compañeros y demás, con mi familia y ya está. Va a ser mi último partido mañana con los Pumas. Y ponerte la 10 de los Pumas mañana. Hola, Félix. Sí, la verdad que fue duro vivirlo desde otro lado. Fue duro también el momento después del partido cuando nos quedamos afuera del Mundial. Y el siguiente cuando Francia le gana a Tonga. Pero bueno, no es el momento de quedarse mirando para atrás. Es un partido muy importante para todos nosotros, por lo que significa. Es el cierre de un Mundial, es el cierre de un grupo. Es el último partido del EI. Entonces también le queremos regalar un gran partido tanto a él como lo que representa para nosotros y lo que queremos para mañana. Mañana necesitamos que sea un partido como el que hemos preparado durante todo el tiempo antes del Mundial. Y no lo pudimos plasmar en la cancha. Así que creo que para el grupo nos debemos un buen partido y también regalárselo a Legui, que va a ser su último. Sí, ¿qué tal? Juan Carrizo para Ravivor Cap, para Corcho. Ayer Mario nos habló de que después del partido de Inglaterra empezaba el próximo Mundial. Quería saber de cara al futuro, ¿cómo veías que podía ser este partido el comienzo de una nueva era? Me parece que lo importante, lo acaba creo de decir Nico, el equipo viene trabajando y entrenándose muy bien hace ya un tiempo. Ahora es cuestión de demostrarlo en la cancha y demostrarlo con un partido completo. Un partido en el cual para 23 jugadores es una nueva oportunidad de ponerse esta camiseta. Mucha gente piensa que es una frase hecha, pero nunca sabe cuándo es el último partido. Y ponerse esta camiseta es realmente muy importante. Entonces, la mejor forma de empezar a mirar a dentro de cuatro años, es mañana teniendo un partido entero. Saliendo a romperse la cabeza, los 23 jugadores que le toca ponerse esta camiseta y que lo disfruten, porque nunca se sabe cuándo es el último. Hoy le toca, o mañana le va a tocarse el último partido a un emblema de esta camiseta. Entonces me parece que demostrando eso en 80 minutos, los 23 jugadores que tienen la suerte, no solo de ponerse esta camiseta, sino de poder compartir el último partido de alguien tan especial, que en ningún momento va a decir nada, porque para él siempre el equipo estuvo encima de todo, me parece que es una muy linda manera, es un puntapié inicial muy importante. Juan, buenos días. Si lo podés decir, ¿hay algún otro jugador que como Legui ha anunciado que mañana puede ser el último partido de los Pumas? Si es que lo podés decir. Que yo sepa, ¿no? Legui se paró delante del equipo y nos comentó a todos cuál era su decisión, así que es el único que se ha expresado al respecto. Sí, hola. Pablo San Román de la agencia France Press. A Legui le querría preguntar que eche una mirada hacia atrás y que, bueno, que se emocione un poco y recuerde todos estos años en los Pumas, qué es lo que le va a venir o qué le viene en este momento a la cabeza. Y a Fernández Lobe le quería preguntar si este partido es un poco como el punto de partida hacia Francia 2015. Vamos primero una y después la segunda, así es más fácil. Es difícil porque, bueno, por suerte han sido muchos años y es muy difícil por ahí traer una o dos cosas a mí, contar una o dos cosas. Pero la verdad que estos últimos días sí han estado siendo un poco difíciles, con demasiadas cosas en la cabeza, con demasiadas sensaciones, así que de todas formas trato de enfocarme en lo que tengo que enfocarme, que es el presente, que es hoy, que es el partido de mañana contra Estados Unidos, en que nosotros como equipo tengamos un gran partido y podamos salir de esa cancha después de 80 minutos riéndonos y abrazándonos y un poquito más contentos. Así que ese es el objetivo. Después lo otro, la verdad que son cosas de la vida, es así. Y la verdad que me ha tocado, soy un afortunado de las cosas que me ha tocado vivir a mí en estos últimos, creo que son 15 años, al servicio del equipo, de los Pumas, teniendo la posibilidad de ponerme la camiseta varias veces. Así que la verdad que eso soy un agradecido. Pero lo importante ahora es el partido de mañana y necesitamos nosotros estar, tener un gran partido mañana y irnos de este mundial que terminó por ahí como no queríamos, irnos por lo menos habiendo tenido un gran partido y pudiendo, como decía Nico y Corcho también, pudiendo plasmar en la cancha a lo largo de más minutos nuestro sistema de juego y todo el plan que tenemos para mañana. ¿Cuál era? Si el partido de mañana significa un punto de partida hacia 2023, si ya estáis pensando un poco en eso, con los cambios y demás. Creo que, como mencionaba tu colega, lo dijo Mario ayer, es el momento de empezar a tomarlo como la siguiente oportunidad para empezar a construir algo, no olvidándose de todo lo que se hizo, pero al revés, tomando todo lo que se hizo, analizando bien todo lo que funcionó y lo que no funcionó, mejorando esas cosas y que ese proceso sea una mejora continua y todo el tiempo buscando mejorar. Y es la próxima oportunidad, y lo repito porque para mí es realmente muy importante, es la próxima oportunidad que va a tener 23 jugadores de jugar con esta camiseta, con todo lo que eso significa. Y en un mundial, en cuatro años pasan un montón de cosas. Así que ojalá que lo entendamos todos muy bien y disfrutemos y terminemos un partido vacío y disfrutándolo. Y en un mundial, 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 y charro un poquito con Nico, descontando que mañana van a tener un gran partido, porque por lo que estoy escuchando, lo que están viendo, están preparando realmente algo muy especial, quieren darle el cierre que este equipo merece, este ciclo merece. ¿Pensás que los Pumas estaban para más en este mundial, Nico? ¿Fue tan determinante ese partido ante Francia? Sí, sin dudas. Creo que en nuestra cabeza únicamente teníamos ganarle a Francia, pensamos en ese debut. La verdad que no fue nada de lo que esperábamos, sobre todo el primer tiempo. Después tuvimos varias oportunidades para ganarlo, pero bueno, terminó ganando Francia. Después con Tonga tampoco volvimos a ser el equipo que queríamos ser y con Inglaterra se hizo muy difícil. Entonces, si en nuestra cabeza era clasificar, se dio un torneo totalmente distinto. Pero bueno, creo que cada uno de nosotros está viviendo el presente y sabemos que únicamente nos queda mañana celebrar con un gran partido. Hubo una energía, a pesar de haber quedado afuera, que ha sido muy duro, entre ayer y hoy hubo una energía muy buena. Creo que las ganas de todos los chicos que por ahí venían jugando menos y que empujaron durante todo el mundial a los que les tocaba jugar, se vieron ayer y hoy. Y creo que mañana se va a volver a ver. Así que estamos todos confiados que va a ser un gran partido y sobre todo desde la parte de la energía, de la parte de la entrega, de las ganas. Creo que eso es lo que el equipo quiere mostrar mañana. Para Corcho, lo tuviste a Levy como compañero y ahora vos siendo su entrenador. Contame un poco cómo fue tenerlo de compañero y ahora de entrenador. Bien, Corcho, esperando. Como compañero, como persona que tenés salado en el equipo, no puedo pensar en alguien mejor. No puedo pensar en alguien en el cual puso siempre el equipo por arriba de todo. Todas sus decisiones fueron por este equipo. Todo lo que él hizo en el entrenamiento o en la cancha fue por este equipo, por esta camiseta. Y se merece cada una de las palabras lindas que van a decir, se merece eso y mucho más. Fue un placer para mí para haber compartido. Compartíamos el mismo puesto y nos transformamos en hermanos. Y la verdad que eso es de las cosas más lindas que te da este deporte. Y lo decimos, profesional, amateur, lo que sea, lo más lindo que te da son este tipo de relaciones humanas porque quedan para toda la vida. Y eso no tiene precio. Así que ojalá todo jugador de rugby tuviese la oportunidad de tener un jugador así al lado. Como entrenador, siempre dije que si había respeto y diciéndose las cosas de frente, era fácil pasar de jugador a entrenador. Pero es con la persona que más me costó porque hay demasiadas emociones involucradas. Y no es fácil, sobre todo para nosotros los latinos, a veces controlar esas emociones. Así que no es fácil decirle a una persona que ves que se entrega a 100% en cada cosa que hace, que tal vez no va a jugar y al siguiente partido que tal vez no va a jugar. La verdad que fue el único caso que me ha tocado desde que tuve la suerte de pasar a entrenador y que me costó mucho. Corzo, viendo lo que viste de Francia en los tres partidos, ¿te da más bronca que el equipo no se haya clasificado o no lo tenés en cuenta eso? Lo que más bronca me da es lo que hicimos nosotros. Ah, perdón. Espera, me estoy tan caliente. Está claro que lo que más bronca me da es lo que no hicimos nosotros. Más que lo que hicieron y no hicieron otros. Porque eso no lo podés controlar. Nosotros podemos controlar lo que hicimos nosotros, lo que hicimos o dejamos de hacer contra Francia, contra Tonga, contra Inglaterra. Así que es así. Uno controla lo que puede controlar. Lo que pasa en Francia, cómo se preparan, cuántos entrenadores hay, todos esos ruidos que escuchamos, no podemos hacer nada nosotros. Nosotros tendremos que haber ganado el primer partido, tendremos que haber ganado el segundo partido, y tendremos que haber ganado el tercer partido, y hoy estaríamos hablando de otra cosa. Y no lo hicimos. Así que al único lugar donde hay que mirar es a los 45, 46 que estamos conviviendo hace ya un rato largo. Hacemos dos más. Gracias. 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 Gracias.